La primera parte de la Ley Nacional de la Música es un hecho, luego de seis años de reclamo y el pedido desde hace tres de que se trate en el Senado de la Nación. Por unanimidad, los senadores dieron el visto bueno a esta ley que hará posible la creación del Instituto Nacional de la Música. Poniendo énfasis en que la música es arte y en una Argentina cuna de grandes artistas consagrados y de muchos por venir, esta ley viene a llenar un vacío legal que existía en la producción, difusión y circulación de la música en nuestro territorio. Yo creo que en principio la Ley Nacional de la Música o la creación del Instituto sienta un precedente de que la actividad musical es, entre otras cosas, un arte. Porque el Instituto va a trabajar en el fomento de la música en tanto arte. La música es parte de una industria del espectáculo muy desarrollada y omnipresente, pero que a veces descuida o excluye como es la lógica industrial. Y en este caso, la libertad de expresión que tanto se proclama por un lado, a veces queda corrida por cuestiones que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con convocatoria, que tienen que ver con poderío económico. Es una ley que es un ejemplo para el país, porque es una ley que surge de abajo hacia arriba, de los músicos independientes, de los músicos de todo el país, que a partir de una asamblea de más de mil músicos en el Hotel Bowen, en la ciudad de Buenos Aires, dijeron vamos a hacer una ley de la música. Y se pusieron a trabajar. Crearon grupos de trabajo en todo el país. Por eso es una ley también que surge con un criterio muy federal. Músicos de todas las provincias participaron de la creación de esta ley, desde la redacción o solo mencionando cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan solistas y bandas a la hora de querer pertenecer a esta industria sin reglamentación o fiscalización alguna. En el caso de nuestra ciudad, los representantes del Cubil, músicos independientes de Rosario, tuvieron una participación muy activa. La participación del Cubil en la formación de la ley estuvo desde el comienzo, ya que estuvimos en las asambleas del Bowen, del Hotel Bowen, que es un hotel recuperado ahí de Capital, donde montones de músicos se manifestaron en contra de la ley ejecutante musical, que fue la ley que de alguna manera inició todo este camino. Que en su momento era una ley que establecía algunas cuestiones que no contemplaban absolutamente nada de lo independiente y de hecho nada, inclusive nada del rock, porque es una ley del 57. Y en su momento el presidente Néstor Kirchner derogó esa ley y ahí se planteó la oportunidad de que los músicos redactaron su propia ley, que es la que finalmente se aprobó por senador a esa hora. La aprobación de esta ley se dio gracias a la labor de los propios músicos quienes comprendieron que la necesidad de una ley era un problema colectivo. El Instituto Nacional de la Música es solo una primera parte de esta ley. En una segunda etapa deberán trabajar junto a las entidades sindicales en un proyecto que mejore las condiciones laborales. La sanción de esta ley tiene un vínculo concreto con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto tiene un anclaje claro con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en algunos sentidos. Bueno, creo que el principal es el momento histórico, ¿no? Un momento en el que se tiende a que desde el poder político sancionar ciertas leyes que vayan contra lo que sea concentración, ya sea concentración de medios o en la actividad musical también se puede haber este tipo de esquema, porque si es una industria que sea un medio, que sea un espectáculo, da igual, el que concentra, concentra. En eso de abrir un poco el panorama y de permitir la aparición de más voces tiene que ver, creo, conceptualmente. El fondo que tiene para promover este tipo de actividad que estamos hablando es a partir de la sanción de la Ley de Medios, porque contempla en su articulado una partida específica para la creación de institutos. De alguna manera, entonces, también de ese punto de vista esta ley es distinta porque parte ya con el fondo, con el dinero creado. En general siempre es al revés. Entonces, se plantea una ley y después se discute de qué manera se van a financiar. Acá, de alguna manera, surge ya con el fondo creado a partir de la Ley de Medios. Para mí es importante que los músicos estamos ahora, de alguna manera, obligados a organizarnos para poder participar de la gestión de esta herramienta. Y eso es importante, que los músicos estemos organizados. Para mí, como músico, es fundamental porque es mucho lo que puede hacerse por la música, que en definitiva es algo que amamos. Es mucho lo que se puede hacer cuando estamos organizados y tirando todo hacia un horizonte común. Ni en pagar, ni en pagar, ni en pagar, ni en pagar, fuiste mujer.